Adrián Barrera, estamos en Zaina Yegua, cerca de Piedad del Águila, por un incendio desatado ayer a última hora, aproximadamente media tarde. ¿Puedes explicar un poquito en qué consiste el trabajo que se está haciendo, cuánta gente hay? Sí, bueno, como decías, el incendio fue detectado a 19 horas ayer por la tarde, por el tipo de combustible, la sequía que hay, que se puede ver, no hay agua en ningún sector, ha tomado dimensiones importantes. En este momento se está trabajando con un helicóptero que tiene capacidad de tirar agua y de mover personal. Se está trabajando con 30 personas y 30 están llegando en el transcurso de la tarde, brigadista de Sistema Provincial de Manejo del Fuego, de Chosmalal, Loncopué, de Aluminé y Junín y San Martín de Los Ángeles. ¿En movimiento de máquinas pesadas, tengo entendido que han estado pidiendo, llegan? Llegan en el transcurso de media hora, 40 minutos más, cuatro máquinas viales para ser distribuidas en todo el sector del perímetro y proteger en primera instancia todo lo que es vivienda, escuelas y demás. ¿Qué capacidad tiene cada tiro, como vino del sismo del helicóptero? Bueno, la capacidad de agua son de 500 litros, la efectividad del disparo depende de la distancia donde carguemos, en este caso la tenemos bastante cerca, está haciendo un tiro cada 4 o 5 minutos, o sea que es bastante efectivo y acompañado con el personal, los combatientes en tierra, se está haciendo un trabajo enormemente rápido. Está este incendio y uno cerca de Cerrito Piñón, ¿cómo se encuentran los dos, en este caso, incendios? Bueno, este que estamos ahora, está todavía fuera de control, tiene actividad en los dos flancos, flanco derecho y flanco izquierdo, y en la cabeza, que es la parte más peligrosa del incendio. El de Singoni, el otro que está cerca de Cerrito Piñón, como decías vos, tiene los dos flancos y la cola contenido, pero tiene mucha actividad sobre la cabeza, así que también se diría que está fuera de control. ¿Se pedirá gente de otras provincias si no alcanza el recurso humano de la gente que nombraste anteriormente? Sí, en estos casos se trabaja mucho en conjunto con el Plan Nacional de Manejo del Fuego, es quien está aportando en el otro incendio los tres, aparte de los helicópteros, los tres aviones hidrantes que están trabajando. Y los recursos humanos, en caso de ser necesario, ya sea para reforzar o para hacer recambio de personal, se pide y vienen de donde haya que jugar. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Por favor, gracias a ustedes.